Estamos reportando la protesta que se viene de aquí a Gisiria a causa de la basura ¡Ah! 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 ¡Ahí está el rico! ¡Mamá! 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 ¡Mira! ¡Ahí está lo... ¡Ahí está lo que está! ¡Un charpaguito burdo! ¡Mir! ¡Se lo gastó ahora! ¡Ahí está lo que está! ¡Mamá! 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 ¡La pata llena! ¡Este parece lleno completo! ¡Vamos a autógrafos! ¡Por favor! ¡Mamá! ¡Supare la garrafía! ¡Mamá! ¡Eso es tuyo! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Y el condón que tiraron! ¿De quién es? ¡No! ¡De Chaves! Ya lo tengo en el bolsillo ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Chapi! ¡No encuentro nada en esta mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Echo a la mano! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos señores! Bienvenidos a su programa Bienvenidos a su programa Estamos reportando desde aquí directamente desde lo que es el Yotirla ¿Verdad? Con el fin de entrevistar a los muchachos A ver que piensan... Mamá, guarda un poquito de estofado Para mañana ¡Seguridad! ¡Fuera! ¡Seguridad! ¡Esa está lista! ¡Es fascista! ¡Ferrorista! ¡No me tiran! ¡No me tiran! ¡No me tiran! ¿Qué opina usted sobre la...? ¡Yo no fumo marihuana! ¡Yo no fumo marihuana! ¿Qué opina usted? ¡Ahora no fumo marihuana! ¡Eeeh! ¡Estás perdiendo la cámara chavo! ¡Estamos! ¡Vete! ¿Qué opina usted sobre la situación que se presenta aquí en el Yotirla en las horas del mediodía? ¡Yo! ¡Con cinco cámaras en la cara! ¡Habla! ¡Habla! ¡El fuma! ¡El fuma! ¡El es un fumador! ¡El fumón! ¡Un fumón! ¡Fumón! ¡Díganlo a usted! ¡Se le nota en la cara! ¡A la hora de fumarse algo! ¡Fumón! 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 ¿Cuál es su nombre? ¡Se le nota en la cara! ¡Capitán Cavernícola! ¡Ese se llama! ¡Jajaja! ¡Fregúdale! ¿Cuántos forros se fuma al día? ¡Cuántos! ¡Cuántos! ¡Cuántas! Digamos, chocha se fuma usted al día. ¿Le pedí usted cuánto? ¡El tema! ¡El tema! Si usted fuera millonario en este momento, ¿Cuánto dinero se gastaría en... ...Mas Fafa? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Sin comentario! ¡Sin comentario! ¡Sin comentario! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Estamos reportando desde aquí, desde el Yotirla. ¿Verdad? Estamos haciendo una encuesta... ...sobre... ...el reconocido Pipo. Muchacho joven... ...con mucha suerte con las mujeres. Simpático y de buen parecer. ¿Qué opinas tú sobre Pipo? ¡Ay! ¡Es pego, es pego! ¡Es gay, es gay! ¡Es alcohólico! ¡Dejó a mi amiga Ani! ¡Forrón! ¡Forrón! ¡Es gay! ¡Es gay! ¡No tengo más nada que decir! ¡Es gay! ¡Fascista! ¿Cuál es su nombre? ¡Farita Pérez! ¡Farita Pérez! ¡Farita Pérez! ¡Ok! ¡Aquí hay un coqueto! ¡Entrevícalo! ¿Dónde se le da a tu un aquí? El conocido joven Pipo. ¡Ah! Era para grabarle las tetas a una tipa que estaba por ahí, pero se fue. Pero estás grabando, ¿sabes? Sí, ya sé. ¡Farita Pérez! Los dos quemadas son rules, sí. Ya, dale para acá.